San Luis Potosí crece en el sector industrial, empresas transnacionales llegaron ofertando empleo y a pesar de que la entidad contabiliza 30.878 habitantes en situación de desempleo, la industria en el estado tiene déficit en trabajadores. Tenemos grandes oportunidades laborales aquí en San Luis Potosí, sin embargo se escucha mucho, que no hay trabajo y a la vez vemos en todas las empresas, en todos los lugares, muchas oportunidades de vacantes. Aquí esta relación lo que está sucediendo es que las empresas vienen con perfiles más exigentes de trabajo, donde requieren competencias más definidas, donde requieren no nada más un solo idioma y en San Luis no estamos tan preparados para ese tipo de exigencias de las organizaciones. ¿Y qué es lo que hacen? Pues traerse personal de otros estados, como viene siendo Querétaro. Las empresas ahorita están abriéndose mucho para las capacitaciones, porque están batallando con personal, pues mejor los capacito aquí, de que sí hay mucho trabajo y desgraciadamente no tenemos personal que cubra el perfil de esas exigencias. Hasta septiembre el número de empleos formales en San Luis Potosí fue de 35.5% menos con respecto al 2017. La rotación en las empresas oscila entre un 5 y 6% mensualmente, donde las condiciones salariales son uno de los factores principales. Definitivamente, nivel operativo, nivel asistente hay mucha rotación, niveles gerenciales, directivos están más estables. Considero que el principal factor, lógicamente, es el salario. Salarios, prestaciones adicionales, que en ocasiones las microempresas difícilmente podemos competir con esas grandes prestaciones que las empresas transnacionales ofrecen. Otros se mueven porque ofrecen más oportunidades de desarrollo, porque hay empresas que sí se dedican a capacitar, porque te dan oportunidades de un plan de vida interno, donde eso motiva muchísimo a todos esos profesionistas. Los jóvenes son uno de los grupos de población con mayor dificultades para insertarse en un empleo formal y el 59.9% de los jóvenes mexicanos se encuentran en empleos informales y más del 50% recibe de uno o hasta tres salarios mínimos. Además, la tasa de desempleo es más grande para este sector de la población que para los adultos. Entre muchas de las características que tienen los jóvenes, no se adaptan mucho a un horario fijo. Quieren hacer sus trabajos en casa, quieren flexibilidad de horarios laborales para que puedan hacer otro tipo de cosas. Y ese otro tipo de cosas estamos hablando de seguir estudiando. El estar trasladándose de lugar a lugar, no quieren estar tan estables. Y no lo veo mal, al contrario, qué bueno que tienen este tipo de actitudes y de pensamiento de desarrollo. Todavía estamos con estas ideas de seguir trabajando con personal estable, que estén ocho horas en tus lugares de trabajo, que estén bajo un escritorio y que tienen resultados inmediatos. Entonces, no quiera decir que vengan en desventaja los jóvenes, ¿no? No quiera decir tampoco que vamos nosotros a deslindarnos de las responsabilidades que nos obliga a la Ley Federal del Trabajo a todas las empresas. Sino aquí viene una transformación que se va a presentar por el hecho de cómo queramos trabajar, tanto los jóvenes con las empresas y las empresas solicitando los servicios de los profesionistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!